Y retiende sus centros a tierra, al sonoro de unir el camión. Este miércoles se conmemoró el 170 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque 18 de Marzo, localizado frente al cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar, con la presencia de diferentes autoridades de seguridad.